Buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32809 enseñándote este cuantito estudio que se está alquilando ahora mismo viene tal y como lo ve tiene nevera, tiene una área para poner microondas aquí yo pongo un microondas, una de tus hot plates puedes poner un par de cositas aquí tienes el baño, tiene ducha y bañera está en primer piso, tiene una puerta ancha tienes túnel de aire acondicionado no hay parking asignado, se te puede gestacionar donde tú quieras ahí está la Orange Blossom Trail y en la esquina está la Sun Lake Rose está cerca del aeropuerto, cerca de Universal cerca de la zona turística vamos a ver los datos ¿cuánto te van a cobrar por esta unidad? 7900 South Orange Blossom Trail la unidad es la 1035 se está alquilando en mil dólares al mes incluye luz, incluye agua si te interesa llámate a ese número 787-319-8089 repito el número 787-319-8089 él tiene varias unidades aquí que siempre está alquilando decíamos Humberto llamado directo y de nuevo está cobrando mil dólares al mes incluye luz y agua que tú crees ellos acá construyeron, pintaron van a pasar una escobita por aquí un mapito para que se vea un poquito mejor él me dice que sí, todo funciona, todo bien está chévere un resuelve ¿qué es más barato que esto? quedarte en el cuarto de alguien en la casa de ellos porque esto es lo más barato no hay cuartos así estudios con todo incluido más económicos que estos esta es una buena opción si estás empezando o estás el hombre te alquila Humberto si tienes preguntas para mí acerca de comprar una unidad de estas hay aquí varias que se están vendiendo y yo te puedo ayudar a comprarlas para eso puedes llamarme al 407-300-6318 soy Joe Rivera soy Realtor Comproperity Outlet International y te puedo ayudar a comprar una de estas unidades bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga